¿Cómo hago para volver a dar? Exit Ahí está Ahí volviste Setup Setup El setup Para volver a colocarlo Sí, es para setear la cámara Si querés grabar en 4K, en HD El bar se para Desaparecer todo esto Sí Bueno, quemar todo No, eso es para sacar fotos Sacá fotos en secuencia Saca como muchas fotos Lo apretás ahí y hace ¿En el bar eso? Sí Para acá Ahí Single El video Bueno Basta Bueno Apretás de adelante Y adelante Con este se apaga Ah Carmen ya aprendió No No le decía que había que apretar un poquito más Cinco segundos Ahora está grabando Dejá de grabar Y ahora sí Apretás adelante Cinco segundos Ahí Muy bien Bueno Guardala No le decía que no No le decía que no No le decía que no No me la decía que hay que apretar un poquito más